el señor presidente de la república doctor gustavo petro y señor alto funcionado para la paz doctor danilo rueda ayer conocí una comunicación del estado mayor conjunto de las autodefensas gaitanistas en ella las autodefensas gaitanistas solicitan al gobierno nacional de gestionar ante la justicia de eeuu la repatriación de los señores daniel rendón herrera y de tairo antonio suga david reconocidos en nuestro conflicto armado como don mario y otoniel en el comunicado de las autodefensas gaitanistas resalta la importancia de esta posibilidad para esclarecer verdades fundamentales del prolongado conflicto colombiano y su voluntad de colaborar con la justicia en particular ante la jurisdicción especial para la paz esa declaración es muy valiosa corrobora la voluntad política de sostener un diálogo en el cual el centro sea en las víctimas y en perspectiva la pacificación de los territorios y la reconciliación esta petición señor presidente tiene todo el sentido y le voy a decir porque a la luz de los acontecimientos de estos últimos 20 años se puede concluir que la extradición de los comandantes de las organizaciones autodefensas ha sido el peor de los errores si se pretende construir una paz territorial bien anclada sólida y especialmente sostenible en el tiempo todo lo contrario este hecho los incumplimientos del estado de los acuerdos de paz y los errores estructurales de justicia y paz los vacíos y las indefiniciones llevaron a mucha gente al rearme y a la aparición de nuevas organizaciones y estructuras armadas no nos digamos mentiras en gran medida la extradición fue un pretexto para silenciar muchas verdades fue el resultado del miedo que invadió al poder político tradicional todo el país fue testigo de forma desesperada como el ex presidente se quiso quitar de encima a otoniel aún cuando la jefe emprendía un proceso que quedó inconcluso nos dejó claro que para ellos la justicia prevalente no es la que la prioridad no es la justicia sino ocultar verdades que los perjudican aunque eso signifique desconocer los derechos de las víctimas extraditar la verdad y generar más violencia las lecciones aprendidas de los errores cometidos con las autodefensas subidas de colombia son evidentes no podemos permitir que los mismos errores se repitan con las autodefensas caitanistas ni con cualquier otro grupo y que continúen desencadenando más violencia y sufrimiento como la que estamos padeciendo señor presidente el desafío de una paz total requiere de decisiones audaces sé y el país sabe que usted no se ha medido en la frente a estos desafíos a pesar del poder aún engrasado de los enemigos de la paz por ello le quiero hacer una propuesta muy respetuosa señor presidente que considere esa solicitud de las autodefensas caitanistas de colombia y como primer paso la inclusión de otoniel y daniel rendón de revés como facilitadores designados por el gobierno nacional en esas conversaciones señor presidente doctor danilo rueda por controversial que suene sería muy útil tener esas voces de ex comandantes claves como otoniel y don mario don berna o ramiro baroy que tienen un conocimiento único e insustituible de los entramados y componentes más ocultas de estas organizaciones para iniciar un diálogo genuino y pendiente con todas ellas que nos permita comprender y abordar las raíces del conflicto y asegurar una transición efectiva hacia la paz yo sinceramente veo que una paz territorial total que no sea con todas las voces con todos los actores abordando estos conflictos a la luz del debate sobre las economías ilegales con sus clientes y las alternativas que reformen los modelos productivos de las regiones será repetir la historia el gobierno nacional decidió una gente de paz muy ambiciosa una paz que sea total integral y especialmente definitiva esto no se logra cuando sólo con la disidencia de la armada de la mar o con él es preciso darle el lugar que corresponde a los diálogos y a la estrategia de paz con las organizaciones sucedáneas de las autodefensas que nosotros lideramos esto no se puede tratar como un diálogo de segundo nivel gustenos o no también son actores del mismo conflicto y esa discriminación junto a las economías ilegales a los nuevos órdenes sociales que creamos han sido los actores que más violencia siguen generando de manera persistente en los territorios sin estas organizaciones los territorios donde se desmovilicen las organizaciones guerrilleras pasarán a ser controlados por esos ilegales como la historia no nos ha demostrado que ha sucedido con los últimos procesos de paz en colombia ninguno de estos territorios quedó en manos y control del estado colombiano algún llamado a las organizaciones rearmadas que aún no han encontrado un camino hacia la paz que se suban de manera genuina a la agenda de la paz que no resistan de ese intento que se preparen para un diálogo con el gobierno con las comunidades y por supuesto con las víctimas